Los presidentes de Turquía e Irán se reunieron en Teherán, enviando una señal de que las relaciones bilaterales están mejorando. El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, expresó su firme oposición al referéndum de independencia celebrado en el Kurdistán iraquí y señaló que tomará medidas, mientras que su homólogo iraní, Hassan Rouhani, dijo que su país trabajará junto a Turquía para evitar la desintegración de Irak y Siria. En cuanto a las relaciones económicas y comerciales, Rouhani confirmó que Irán bombeará más gas natural hacia Turquía con el fin de promover estos vínculos bilaterales.